Los NPCs, PNJs o personajes no jugadores son sumamente importantes para toda la historia. Van a ser las personas que no son los jugadores dentro de la aventura y por eso una de las herramientas del DM para generar inmersión. Antes de empezar, suscríbete al canal, realmente nos ayuda mucho. Hay muchos tipos de NPCs. Enemigos, aliados, amigos, monstruos, etc. Pero a menos que necesitemos este NPC para pelear, no hace falta que le creemos la hoja de personaje entera con stats y demás. Lo que sí vamos a necesitar es una ficha con información. Esta ficha va a ser principalmente para los NPCs importantes, los que sabemos que vamos a usar, ya sea porque estén viajando con el grupo o van a interactuar muy seguido con ellos. Nos va a servir para interpretarlo y además de ayuda a memoria para no olvidarnos nada o no decir cosas que no deberíamos. Ahora sí, empecemos por el nombre. Acá es bien simple, busquen uno que les guste, que les interese, que les quede cómodo o algo así. Recuerden que, si tienen algún nombre o apellido importante en la aventura y se lo asignan a un NPC, con solo escucharlo los jugadores ya van a estar pensando algo sobre ellos. Ahora continuamos con la función de los NPCs. Como dijimos al principio, estos van a ser herramientas para contar una historia. Los jugadores van a cumplir el papel de los protagonistas, así que los NPCs van a tener que ser los personajes secundarios, terciarios y etc. Entre las funciones que se le asignan a los NPCs hay unas muy comunes, por ejemplo, que le den algún tipo de información a los personajes, o que sea el villano, o un mercader o algo similar. Pero hay otros que van a interactuar con el grupo de otra manera. A veces se necesitan guías o ayudantes que les muestren o enseñen a los jugadores cómo investigar, cómo explorar o cómo ser sutiles. Esto es generalmente bueno para los grupos sin experiencia, porque es muy común que la gente que nunca jugó no sepa cómo llevar un interrogatorio o cómo conseguir información en el mercado. Continuamos con una breve descripción de su vida hasta ahora. La idea es tener una pequeña lista con eventos que sucedieron para conocer mejor al NPC. Si viajó mucho, si se quedó siempre en el mismo pueblo, si fue un soldado, si fue un mercader, si estuvo preso, etc. Esto nos va a ayudar a la hora de buscar información a todas las preguntas que nos hagan los personajes. Ahora una descripción física. La idea es que sea algo simple como lo que dijimos recién. Una pequeña lista. Qué ropas tiene, qué color de piel tiene, alguna raza distinguible, alguna cicatriz que se vea, algún tatuaje, cosas así. Una vez que tenemos esta imagen general, vamos a los detalles más importantes. ¿Porta alguna gema importante, algún símbolo sagrado o algún símbolo de otro dios? Ahora vamos con los detalles de los NPCs que van a tener influencia en la trama. Tal vez estos se encuentren con los jugadores o sean parte de alguna investigación. Lo importante es toda la información que tienen, así que acá vamos a anotar qué saben y cómo lo averiguaron. De nuevo, esto es más para mí porque suelo olvidarme quién sabe qué y cómo lo averiguó. Pero también nos sirve para cuando un NPC tiene que mentir. Si tenemos toda la información anotada, vamos a saber qué tanto mintió y sobre qué. Otra cosa interesante a tener en cuenta y para anotar acá son los secretos de los NPCs. La idea es que sean detalles que nadie sepa o que muy poca gente sepa que si se revelan a la comunidad, cambie la forma en la que ese personaje se ve frente a todos. No hace falta que sean todos criminales o que hayan hecho algo terrible en su vida. Pueden ser secretos un poco más tranquilos como que alguna vez robó en la taberna o que en el fondo le encantan las flores o que odia su trabajo y quiere vivir pescando en el río. Estos secretos te van a permitir conocer mucho mejor al NPC y a la hora de interpretarlo vas a tener más lugares de donde sacar información. Luego seguimos con algo que lo distingue. Su forma de caminar, una actitud que tiene, cómo se expresa o un baile que hace. Lo que sea que lo haga resaltar. Este tiene que ser el detalle que en el momento que vos lo mencionás, los jugadores saben de quién se trata. Este rasgo característico puede ser incluso común a mucha más gente, a una región o un reino. Dándote la posibilidad de revelar más información sobre el NPC con solo contar el origen que tiene la forma de expresarse. Si son personajes recurrentes o incluso van a pasar mucho tiempo con los jugadores, me gusta notar actitudes que tienen que se van a repetir con su estado de ánimo. Por ejemplo, si se ponen contentos van y abrazan a todos por igual. O si están enojados golpean los pies en el piso fuerte y cosas así. También me gusta anotar frases que pueden llegar a tener estos NPCs. Si miraron anterior, basado en su estado de ánimo. Un insulto, comentario, chiste, sarcasmo y cosas así. Lo último que anoto son sus intereses personales. Algo que sueña o que quiere tener en el futuro. Porque me va a ayudar a interpretar mejor sus intenciones. Además de estos motivos, los van a ser mucho más interesantes a la hora de hablar con el grupo. Porque tienen algo que quieren después. Esta ficha la extiendo y resumo tanto como quiero. Ya que la verdad es que se va a ir actualizando a medida que los NPCs pasen tiempo en la historia o hablando con los jugadores. Y otra cosa que tiene es que una vez creadas, las pueden usar para cualquier juego. Ya que no depende de un sistema. Si les gustó el tema, dejen un like. El próximo video lo van a decir nuestros Patreons. Y si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves a las 7 y media de la tarde argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es... ¿Qué otro consejo tienen para crear NPCs? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. ¡Nos vemos en el próximo video! Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. De momento que agarré los dinosaurios, empezaste a hablar bien. Es mentira. Se sintió amenazado. ¡Tiene que tirarme el pat! Voy. Yo era el dinosaurio. Y con esto, no es que es una sola relación, no hay un conector en el medio. En ningún lado vivo, Anelan. ¿Por qué le intento? ¿Por qué? Que sos un traigo. No estaba niñigo con eso, ni siquiera se me ocurrió cuando lo escribí. Voy. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué tienen que tener una personalidad y no ser pedazos de cartón? Para que la gente se encariñe y después cuando los maten sufran más. Claro. ¿Lo ha grabado? Quiero que lo sepas. Si mueve, me enredo sonrisa, chicos. No, sonrisa como que ya perdió su encanto. Sí, sí. Ahora es a Dur. Y mi Dan Leal. Y Candela. Y la moto. Voy. Voy. Voy.